Bienvenido a la prueba escrita del DMV de Nueva York de 2025. Esta prueba tiene 60 preguntas con respuestas explicadas para ayudarlo a prepararse para esta prueba. Antes de comenzar, no olvides activar el botón Me Gusta para mantener este canal en funcionamiento. Ahora, aquí está su instructor del DMV para guiarlo a través de las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué te dice esta señal de tráfico sobre el límite de velocidad en la carretera? A. 55 millas por hora B. 45 millas por hora C. 50 millas por hora D. 65 millas por hora La respuesta correcta es A. 55 millas por hora Esta señal le permite saber que lo más rápido que puede conducir legalmente en esta carretera es 55 millas por hora. Es importante respetar los límites de velocidad para mantenerse seguro en la carretera. Pregunta 2. ¿Qué debe hacer si cree que otro automóvil podría chocar contra usted? A. Haga sonar la bocina para alertar al otro conductor B. Salirse de la carretera para evitar al otro coche C. Gire hacia el lado derecho de la carretera D. Pise los frenos de golpe para detenerse rápidamente La respuesta correcta es A. Haga sonar la bocina para alertar al otro conductor Si cree que otro automóvil está a punto de chocarlo, es una buena idea tocar la bocina para alertar al otro conductor y tratar de evitar un accidente. Esto puede ayudar a evitar colisiones y mantener a todos seguros en la carretera. Pregunta 3. Estás conduciendo y el coche que va adelante se detiene en un paso de peatones. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? A. Toca la bocina B. Detente avanzando solo cuando todos los peatones hayan cruzado C. Pasa el coche detenido rápidamente D. Conduce alrededor del coche detenido La respuesta correcta es B. Detente avanzando solo cuando todos los peatones hayan cruzado Cuando el automóvil que va delante de usted se detiene en un cruce de peatones es una señal de que es posible que estén cruzando peatones También debe detenerse y esperar hasta que todas las personas a pie hayan cruzado la calle de manera segura antes de continuar conduciendo Pregunta 4. ¿Qué te dice esta señal sobre el camino que tienes por delante? A. Debes aumentar la velocidad y proceder con precaución B. La carretera más adelante está en mantenimiento C. Estás saliendo de una zona de construcción D. Hay un desvío más adelante La respuesta correcta es B. La carretera más adelante está en mantenimiento Esta señal le advierte que se está trabajando o reparando el camino más adelante por lo que debe tener cuidado y conducir con seguridad por la zona de construcción Ayuda a prevenir accidentes y mantener seguros a los conductores y trabajadores Pregunta 5. ¿Qué le muestra esta señal de tráfico sobre cómo se puede mover el tráfico? A. El tráfico puede moverse en ambas direcciones B. El tráfico puede moverse en la dirección opuesta C. El tráfico puede moverse en cualquier dirección D. El tráfico fluye solo en la dirección de la flecha La respuesta correcta es D. El tráfico fluye solo en la dirección de la flecha Esta señal le indica que el tráfico en esta carretera solo puede ir en la dirección que señala la flecha Ayuda a todos a mantenerse seguros y organizados en la carretera Pregunta 6. ¿Qué deben hacer los conductores cuando el tiempo no acompaña para conducir? A. Conduce más rápido B. Sigue muy de cerca al coche de delante C. Tocan la bocina constantemente D. Aumentar su distancia de seguimiento La respuesta correcta es D. Aumentar su distancia de seguimiento Cuando hace mal tiempo Como cuando llueve o nieva Los conductores deben dejar más espacio entre su coche y el de delante Esto lo hace más seguro porque se tarda más en detenerse con mal tiempo y se quieren evitar accidentes Pregunta 7 ¿Qué puede mejorar el bienestar de un individuo que ha consumido bebidas alcohólicas? A. Beber más alcohol para paliar los efectos B. Tomando una taza de café fuerte C. Beber agua para mantenerse hidratado D. Realizar actividad física vigorosa La respuesta correcta es C. Beber agua para mantenerse hidratado Lo único que puede ayudar a alguien a superar la influencia de las bebidas alcohólicas es el tiempo El tiempo permite que el cuerpo procese el alcohol y vuelva a un estado de sobriedad Es importante esperar y no probar ningún otro remedio Pregunta 8 ¿Qué te dice el límite de velocidad publicado? A. La velocidad mínima a la que debes conducir B. La velocidad para las carreras C. No puede exceder el límite de velocidad de 25 millas por hora D. La velocidad para una zona escola La respuesta correcta es C. No puede exceder el límite de velocidad de 25 millas por hora El límite de velocidad publicado le indica la velocidad más rápida y segura a la que debe conducir en esa carretera cuando las condiciones son perfectas Es importante seguir estos límites para mantenerse seguro mientras conduce Pregunta 9 ¿Qué te dice este letrero sobre lo que te espera? A. Cruce escolar B. No se permiten vehículos C. Prohibido el paso de peatones D. Paso de peatones más adelante La respuesta correcta es D. Paso de peatones más adelante Esta señal ayuda a los conductores a saber que hay un lugar donde las personas podrían cruzar la calle pronto Recuerda a los conductores que tengan mucho cuidado y estén atentos a los peatones para mantener a todos seguros Pregunta 10 Estás conduciendo hacia un semáforo en verde pero el camino más adelante está lleno de autos ¿Qué deberías hacer? A. Corre hacia la intersección B. No entres en la intersección hasta que puedas cruzar completamente C. Espera en medio de la intersección D. Cierra los ojos y sigue adelante La respuesta correcta es B. No entres en la intersección hasta que puedas cruzar completamente Cuando el tráfico bloquea la intersección es mejor esperar en el semáforo en verde hasta que pueda atravesar toda la intersección Esto ayuda a mantener la intersección despejada para otros conductores y evita atascos Pregunta 11 ¿Qué puede hacer que sea más difícil detener su automóvil y provocar accidentes más graves? A. Conducir con seguridad B. Altas velocidades C. Manteniendo las dos manos en el volante D. Conduciendo al límite de velocidad La respuesta correcta es B. Altas velocidades Conducir a altas velocidades aumenta en gran medida la distancia que su automóvil necesita para detenerse y puede hacer que los accidentes sean más graves Es importante respetar los límites de velocidad y conducir a velocidades seguras para mantener el control de su vehículo Pregunta 12 ¿Por qué es importante la barra de tiro o la conexión de remolque cuando arrastras un remolque o cargas con tu coche? A. Mejora la apariencia del vehículo B. Ayuda con la eficiencia del combustible C. Garantiza un remolque seguro y protegido D. Proporciona espacio de almacenamiento adicional La respuesta correcta es C. Garantiza un remolque seguro y protegido Cuando remolcas algo detrás de tu vehículo La barra de tiro o la conexión de remolque deben ser lo suficientemente fuertes para soportar el peso que estás tirando para mantener a todos seguros en la carretera Pregunta 13 ¿Qué significa cuando ves un triángulo rojo y naranja en un vehículo? A. El vehículo es una carga sobredimensionada B. El vehículo transporta materiales inflamables C. El vehículo transporta materiales peligrosos D. Vehículo que se mueve lentamente La respuesta correcta es D. Vehículo que se mueve lentamente Siempre que vea un triángulo rojo y naranja en un vehículo, le indica que el vehículo se está moviendo lentamente Así que tenga paciencia y conduzca con cuidado alrededor de él Esto ayuda a que todos estén seguros en la carretera Pregunta 14 Conduces por el carril izquierdo y los coches te adelantan por el carril derecho ¿Qué debes hacer si el conductor que viene detrás de ti quiere ir más rápido? A. Detén tu auto B. Cierra los ojos y sigue conduciendo C. Muévase al carril derecho cuando sea seguro D. Acelera y corre con ellos La respuesta correcta es C. Muévase al carril derecho cuando sea seguro Si el conductor que viene detrás de usted quiere ir más rápido, es una buena idea cambiar de carril a la derecha cuando sea seguro hacerlo Esto les permite rebasar de manera segura y mantiene el tráfico fluido Pregunta 15 ¿Para qué debe prepararse un conductor de un coche pequeño cuando pasa a un vehículo grande? A. Ruidos fuertes B. Ráfagas de viento producidas por el vehículo de gran tamaño C. Exceso de contaminación del aire D. Caída de piezas del vehículo La respuesta correcta es B. Ráfagas de viento producidas por el vehículo de gran tamaño Al adelantar a un vehículo grande, los conductores de automóviles pequeños deben estar preparados para las ráfagas de viento que puede crear el vehículo grande Estas ráfagas pueden afectar su automóvil, por lo que es importante conducir con cuidado y mantener la mano firme en el volante Pregunta 16 ¿Qué puede hacer que los autos en la carretera se muevan muy lentamente? A. Tráfico pesado de peatones en las aceras B. Los conductores aumentan su velocidad debido a que las carreteras están despejadas C. Reduciendo la velocidad para mirar la escena de una colisión D. Cambios en los límites de velocidad La respuesta correcta es C. Reduciendo la velocidad para mirar la escena de una colisión Cuando los conductores reducen la velocidad para ver un accidente automovilístico Se pueden crear atascos y bloquear el flujo fluido del tráfico Es importante seguir avanzando y no causar más problemas en la carretera Pregunta 17 ¿Cuándo necesita asegurarse de que haya una mayor distancia entre su vehículo y el que está delante de usted? A. Solo en caso de mucho tráfico B. En condiciones climáticas adversas C. Al conducir de noche D. Siempre Para mantener una distancia segura de seguimiento La respuesta correcta es D. Siempre Para mantener una distancia segura de seguimiento Si un automóvil circula demasiado cerca detrás de usted Sigue muy cerca de usted Es una buena idea crear más espacio frente a su vehículo para mantenerse seguro Esto le da tiempo adicional para reaccionar si sucede algo inesperado en la carretera Pregunta 18 ¿Cuál es una buena regla a seguir cuando quieres rebasar a otro automóvil en la carretera? A. Conduzca con el flujo del tráfico y rebase solo cuando sea necesario B. Conduzca lo más cerca posible C. Toca la bocina con fuerza D. Cierra los ojos y adelante La respuesta correcta es A. Conduzca con el flujo del tráfico y rebase solo cuando sea necesario Al rebasar a otro automóvil, es importante hacerlo de manera segura y solo cuando sea necesario Manteniendo la velocidad de otros vehículos en la carretera Esto ayuda a mantener un flujo de tráfico fluido y seguro Pregunta 19 ¿Cuál es el orden correcto de colores de los semáforos? Comenzando desde arriba A. Rojo, amarillo, verde B. Amarillo, rojo, verde C. Rojo, verde, amarillo D. Verde, amarillo, rojo La respuesta correcta es A. Rojo, amarillo, verde El orden correcto de los semáforos, de arriba a abajo, es rojo, amarillo y verde Estos colores ayudan a los conductores a saber cuándo detenerse, reducir la velocidad y avanzar Manteniendo las carreteras seguras y organizadas Pregunta 20 ¿Cuál es la distancia de parada adecuada en relación con un autobús escolar con luces intermitentes y una señal de alto extendida, tanto delante como detrás del autobús? A. 10 pies B. 15 pies C. 25 pies D. 20 pies La respuesta correcta es D. 20 pies Los niños pueden cruzar a menos de 10 pies del autobús detenido Para darles un espacio seguro Debe detenerse a 20 pies de la parte delantera o trasera del autobús Pregunta 21 ¿Qué debe hacer si accidentalmente pasa la salida de una autopista interestatal? A. Siga recto B. Bájate en la siguiente salida y regresa a la salida que te perdiste C. Haz un giro en U D. Conduzca en reversa La respuesta correcta es B. Bájate en la siguiente salida y regresa a la salida que te perdiste Si pierde su salida, es más seguro continuar hasta la siguiente salida y luego regresar a la que perdió Dar la vuelta en la autopista o conducir marcha atrás puede ser muy peligroso, por lo que es mejor seguir este procedimiento Pregunta 22 ¿Qué te dice esta señal sobre el camino que tienes por delante? A. Es hora de correr con bicicletas B. Cruce de bicicletas C. Helado por delante D. Es hora de un desfile La respuesta correcta es B. Cruce de bicicletas Esta señal de tráfico significa que puede haber un lugar donde las bicicletas podrían cruzar la calle Tenga mucho cuidado y esté atento a los ciclistas para mantener a todos seguros Pregunta 23 ¿Cuál es la regla típica con respecto al derecho de paso de los cortejos fúnebres cuando se identifican con faros o luces de emergencia? A. A las procesiones fúnebres a menudo se les concede el derecho de paso B. Los cortejos fúnebres siempre tienen prioridad de paso C. Los cortejos fúnebres nunca tienen el derecho de paso D. Los cortejos fúnebres tienen prioridad de paso solo en los semáforos La respuesta correcta es A. A las procesiones fúnebres a menudo se les concede el derecho de paso La regla típica con respecto al derecho de paso para las procesiones fúnebres cuando se identifican con faros o luces de emergencia es que a menudo se les concede el derecho de paso Esto significa que los demás vehículos en la carretera deben ceder el paso al cortejo fúnebre para mostrar respeto por el difunto y garantizar que el cortejo pueda continuar sin interrupciones Sin embargo, estas reglas pueden variar según la ubicación y, por lo general, dependen de las leyes y costumbres de tránsito locales Los conductores deben conocer y seguir las directrices específicas de su zona Pregunta 24 ¿Cuándo puede alguien viajar en la parte trasera de una camioneta y seguir las reglas? A. Nunca B. Solo los fines de semana C. Mientras estaba de pie D. En un asiento seguro y utilizando un cinturón de seguridad homologado La respuesta correcta es D. En un asiento seguro y utilizando un cinturón de seguridad homologado Es importante que alguien esté en un asiento seguro y use un cinturón de seguridad si quiere viajar en la parte trasera de una camioneta de manera segura y legal Esto ayuda a protegerlos en caso de que el camión se detenga repentinamente o sufra un accidente Pregunta 25 Cuando la carretera está mojada puede resultar muy resbaladiza Especialmente cuando empieza a llover Por lo tanto, es importante tener mucho cuidado y conducir más despacio para mantenerse seguro Pregunta 26 Si ve a un peatón cruzando la calle sin un paso de peatones Es importante detenerse y esperar a que llegue de manera segura al otro lado Esto ayuda a mantenerlos seguros y a seguir las reglas de tránsito Pregunta 27 ¿Qué debe hacer cuando otro vehículo pasa a su automóvil? A. Mantener una velocidad constante B. Toca la bocina con fuerza C. Cambiar de carril sin mirar D. Reduzca la velocidad tanto como sea posible La respuesta correcta es A. Mantener una velocidad constante Cuando otro vehículo lo adelanta, es una buena idea mantener la velocidad constante Esto ayuda al otro conductor a rebasar de manera segura y reduce las posibilidades de que haya un problema de tráfico Pregunta 28 ¿Cuándo son las carreteras más resbaladizas? A. En los días soleados B. Durante una tormenta de nieve C. Después de un lavado de autos D. Durante la primera lluvia después de una sequía La respuesta correcta es D. Durante la primera lluvia después de una sequía Las carreteras son más resbaladizas cuando empieza a llover después de un periodo seco porque la lluvia se mezcla con el aceite y la suciedad acumulados en la carretera volviéndola más resbaladiza Tenga cuidado y conduzca con cuidado en estas condiciones para evitar accidentes Pregunta 29 ¿Qué podría ser riesgoso y provocar un accidente si lo hace mientras conduce? A. Quita la vista de la carretera B. Respetar el límite de velocidad indicado C. Comer o beber D. Ajustar la radio o cambiar la configuración del control de clima La respuesta correcta es A. Quita la vista de la carretera Cualquier cosa que te distraiga de la carretera o te haga apartar la vista de ella puede ser peligroso y provocar un accidente automovilístico Es importante mantenerse concentrado en la conducción para mantener su seguridad y la de los demás Pregunta 30 En caso de niebla, lluvia o nieve, ¿qué tipo de luces debería utilizar? A. Solo luces antiniebla B. Luces altas C. Luces bajas D. Sin luces La respuesta correcta es C. Luces bajas Cuando hay niebla, llueve o nieva, es fundamental utilizar luces bajas para asegurarse de poder ver la carretera con claridad sin deslumbrar a otros conductores con luces brillantes Las luces bajas proporcionan una forma segura de conducir en estas condiciones climáticas Pregunta 31 ¿Qué significa una luz roja intermitente en un semáforo? A. Ve lo más rápido que puedas B. Sigue adelante sin parar C. Acelera y toca la bocina D. Lo mismo que una señal de alto La respuesta correcta es D. Lo mismo que una señal de alto Cuando ve una luz roja intermitente en un semáforo, significa que debe detenerse Al igual que cuando ve una señal de alto Es una manera de mantener a todos seguros Y asegurarse de que nadie tenga un accidente en esa intersección Pregunta 32 ¿Por dónde debes conducir cuando te estás preparando para girar a la izquierda desde una calle de doble sentido? A. Cerca de la línea central B. Lo más cerca posible de la acera C. Cerca del borde de la carretera D. Lo más a la derecha posible La respuesta correcta es A. Cerca de la línea central Cuando esté a punto de girar a la izquierda desde una calle de doble sentido Es una buena idea conducir cerca de la línea central Para asegurarse de realizar un giro seguro y suave Esto le ayuda a evitar acercarse demasiado al lado derecho de la carretera Y le mantiene alejado del tráfico Que viene en sentido contrario Pregunta 33 ¿Cómo podría el consumo de bebidas alcohólicas cambiar tu forma de reaccionar? A. Te convierte en un mejor conductor B. No tiene ningún efecto en ti C. Ralentiza tu tiempo de reacción D. Te hace ver mejor La respuesta correcta es C. Ralentiza tu tiempo de reacción El alcohol puede disminuir su capacidad de reaccionar rápidamente Lo que hace que sea peligroso conducir después de beber Es importante evitar beber y conducir Para mantenerse seguro en la carretera Pregunta 34 ¿Qué hacen los carteles triangulares orientados hacia abajo? A. Te dicen que aceleres B. Le dicen a los conductores que cedan el paso C. Te dicen que pares D. Te dicen que toques la bocina La respuesta correcta es B. Le dicen a los conductores que cedan el paso Cuando vea una señal triangular orientada hacia abajo Significa que debes ceder el paso O ceder el paso a otros conductores Cuando sea necesario Es como decir Déjalos ir primero Pregunta 35 ¿Qué debes hacer si conduces muy despacio Y provocas un atasco detrás de ti? A. Cierra los ojos y sigue conduciendo B. Salga del lado derecho de la carretera Y deje pasar el tráfico C. Salga del lado izquierdo de la carretera D. Acelera y compite con otros autos La respuesta correcta es B. Salga del lado derecho de la carretera Y deje pasar el tráfico Si conduce muy lento Y provoca un atasco de tráfico Es una buena idea salirse del lado derecho de la carretera Para permitir el paso del tráfico más rápido Esto mantiene el flujo de tráfico fluido Y evita la congestión Pregunta 36 ¿Cuándo deben los conductores utilizar el cinturón de seguridad? A. Solo cuando se transportan pasajeros B. Solo cuando se conduce de noche C. En todo momento D. Solo cuando se conduce por autopistas La respuesta correcta es C. En todo momento Los conductores siempre deben usar el cinturón de seguridad Mientras conducen Y no hacerlo puede resultar en recibir una multa de tránsito Los cinturones de seguridad Ayudan a mantener a todos seguros en la carretera Pregunta 37 ¿Quién debería utilizar siempre el cinturón de seguridad cada vez que viaja en coche? A. Solo el conductor B. Todos los ocupantes de un automóvil cada vez que se conduce el automóvil C. Solo las personas en el asiento trasero D. Nadie necesita usar cinturones de seguridad La respuesta correcta es B. Todos los ocupantes de un automóvil cada vez que se conduce el automóvil Los cinturones de seguridad funcionan mejor cuando todos los ocupantes del automóvil Los usan cada vez que salen a dar un paseo Esto mantiene a todos seguros en caso de accidente Pregunta 38 ¿Qué puede dificultar que su automóvil se detenga? A. Pastillas de freno desgastadas B. Carreteras resbaladizas por la lluvia C. Baja presión de los neumáticos D. Todo lo anterior La respuesta correcta es D. Todo lo anterior Múltiples factores pueden contribuir a que a un automóvil le resulte más difícil detenerse Incluidas las pastillas de freno desgastadas Las carreteras resbaladizas por la lluvia Y la baja presión de los neumáticos Cuando estas condiciones coinciden En conjunto disminuyen la eficiencia de los sistemas de frenado Lo que representa un riesgo significativo para la capacidad del vehículo para detenerse rápidamente Pregunta 39 ¿Qué te dice este letrero? A. Una escuela B. Una iglesia C. Intersección D. Una biblioteca La respuesta correcta es C. Intersección Esta señal se utiliza para informar a los conductores que se están acercando a una intersección Que es donde se unen dos o más carreteras Es importante prestar atención a estas señales para conducir con seguridad Pregunta 40 ¿Qué le dice este letrero acerca de hacer cambios de sentido? A. Deberías hacer un giro en U para volver a casa B. Los cambios de sentido solo están permitidos los domingos C. Los cambios de sentido siempre son una buena idea D. Los giros en U están prohibidos La respuesta correcta es D. Los giros en U están prohibidos Esta señal significa que no está permitido realizar cambios de sentido en este lugar Es importante seguir las reglas de tránsito para garantizar la seguridad de todos los conductores Pregunta 41 ¿Qué debes hacer cuando llegas a una intersección que no tiene señales de alto ni semáforos? A. Cierra los ojos y espera lo mejor B. Prepárate para ceder C. Conduce lo más rápido que puedas D. Toca la bocina con fuerza La respuesta correcta es B. Prepárate para ceder Cuando conduce hacia una intersección sin señales de alto ni semáforos, debe estar listo para ceder el paso Lo que significa que es posible que deba dejar pasar a otros automóviles primero Esto mantiene el tráfico en movimiento de forma segura Pregunta 42 ¿Qué tipo de señales son de color naranja? A. Letreros para tu fiesta de cumpleaños B. Señales para el camión de helados C. Señalización de zonas de trabajo D. Señales para una fiesta de baile La respuesta correcta es C. Señalización de zonas de trabajo Las señales naranjas se utilizan para las zonas de trabajo y ayudan a los conductores a saber cuándo se acercan a un área de construcción en la carretera Estas señales son importantes para la seguridad y para informar a los conductores sobre las obras en la carretera que se avecinan Pregunta 43 ¿Qué puede pasar cuando estás muy, muy cansado mientras conduces? A. Falta una salida B. Quedarse dormido al volante y estrellarse C. Llegar tarde a una cita D. Conducirás perfectamente La respuesta correcta es B. Quedarse dormido al volante y estrellarse Estar muy cansado mientras conduce puede hacer que se quede dormido lo cual es peligroso y puede provocar un accidente automovilístico Es importante permanecer despierto y alerta cuando esté detrás del volante para mantener su seguridad y la de los demás Pregunta 44 ¿Qué debes hacer cuando quieres pasar a otros autos en la carretera? A. Acelera y toca la bocina B. Cierra los ojos y ve rápido C. Revisa tus espejos y puntos ciegos D. Detente y espera a que los otros autos se muevan La respuesta correcta es C. Revisa tus espejos y puntos ciegos Cuando quiera rebasar a otros automóviles en la carretera, es importante revisar los espejos y los puntos ciegos para asegurarse de que sea seguro Esto le ayuda a evitar accidentes y conducir con cuidado Pregunta 45 Cuando subes una colina y te acercas a un camión grande por detrás, ¿qué debes tener en cuenta? A. El camión puede llevar mucho helado B. El camión puede volar C. Es posible que el camión esté viajando a una velocidad inferior al límite de velocidad indicado D. El camión puede estar viajando a la misma velocidad que el límite de velocidad indicado La respuesta correcta es C. Es posible que el camión esté viajando a una velocidad inferior al límite de velocidad indicado Cuando conduce cuesta arriba y se acerca a un camión pesado por detrás, es importante tener en cuenta que es posible que el camión se esté moviendo a una velocidad inferior al límite Esto le ayuda a conducir de forma segura y a ajustar la velocidad en consecuencia Los motociclistas, ciclistas y peatones pueden ser más difíciles de detectar en el tráfico Por lo que es importante que los conductores tengan mucho cuidado Y estén atentos a ellos para mantener a todos seguros en la carretera Pregunta 47 ¿Qué debes hacer cuando ves un semáforo en amarillo parpadeando? A. Acelera y ve rápido B. Proceda con precaución C. Date la vuelta y regresa D. Detén tu auto inmediatamente La respuesta correcta es B. Proceda con precaución Cuando un semáforo en amarillo parpadea, es una señal para que los conductores tengan cuidado Debe reducir la velocidad y asegurarse de que el camino sea seguro antes de continuar conduciendo Pregunta 48 ¿Qué te dice esta señal de tráfico sobre el camino que tienes por delante? A. Velocidad segura para zona residencial B. Velocidad segura para zona comercial C. Velocidad segura para el área escolar D. La velocidad máxima segura para una salida de autopista La respuesta correcta es D. La velocidad máxima segura para una salida de autopista Esta señal de tráfico muestra la velocidad más rápida que debe ir al salir de una autopista de forma segura Ayuda a los conductores a reducir la velocidad al salir de la carretera, reduciendo el riesgo de accidentes Pregunta 49 ¿Qué debes hacer cuando ves una luz amarilla intermitente en una intersección? A. Deténgase y espere una luz verde B. Acelera y conduce rápido C. Haz un giro en U D. Conduzca con cuidado a través de la intersección La respuesta correcta es D. Conduzca con cuidado a través de la intersección Cuando vea una luz amarilla intermitente Significa que debe tener cuidado y continuar por la intersección de manera segura Asegurándose de estar atento a otros automóviles o peatones Pregunta 50 ¿Qué significan las líneas amarillas en medio del camino? A. Tráfico que se mueve en direcciones opuestas en carreteras de doble sentido B. Es un carril bici C. Tráfico que circula en la misma dirección en carreteras de un solo sentido D. Es un lugar para estacionar La respuesta correcta es A. Tráfico que se mueve en direcciones opuestas en carreteras de doble sentido Cuando ve líneas amarillas en la carretera Significa que el tráfico de un lado va en una dirección Y el tráfico del otro lado va en la dirección opuesta Estas líneas ayudan a mantener los automóviles seguros y prevenir accidentes Pregunta 51 ¿Qué podría pasar si bebe mientras toma un medicamento que le dio el médico o en la tienda? A. Podría provocar interacciones dañinas Eficacia reducida o efectos secundarios adversos B. Puede reducir los efectos secundarios del medicamento C. No tendrá ningún impacto en los efectos del medicamento D. Mejorará la eficacia del medicamento La respuesta correcta es A. Podría provocar interacciones dañinas Eficacia reducida o efectos secundarios adversos Mezclar alcohol con ciertos medicamentos puede tener consecuencias perjudiciales El alcohol puede interactuar con los medicamentos Lo que reduce la eficacia Aumenta los efectos secundarios u otros resultados negativos Es importante seguir los consejos de su proveedor de atención médica O leer la etiqueta de los medicamentos de venta libre Con respecto al consumo de alcohol Mientras toma medicamentos Pregunta 52 ¿Qué debe hacer cuando conduce por un carril de circulación en la carretera? A. Detente tan pronto como puedas B. Toca la bocina C. No pares por ningún motivo Continúe moviéndose hasta que pueda salirse de la carretera de manera segura D. Cambiar de carril sin mirar La respuesta correcta es C. No pares por ningún motivo Continúe moviéndose hasta que pueda salirse de la carretera de manera segura Cuando se encuentre en un carril de circulación en la carretera Es importante seguir moviéndose y no detenerse A menos que sea seguro detenerse Detenerse en medio de la carretera puede ser muy peligroso Pregunta 53 ¿Qué podría pasar si no puede demostrar que tiene la cantidad adecuada de seguro? A. Recibirás una recompensa B. No pasará nada C. Que le suspendan la licencia y las placas hasta por tres años D. Obtendrás un descuento en tu seguro La respuesta correcta es C. Que le suspendan la licencia y las placas hasta por tres años Si se supone que debes tener más cobertura de seguro pero no puedes demostrarlo Podrías perder tu licencia y tus placas por un tiempo Es importante seguir las reglas y tener el seguro adecuado para conducir con seguridad Pregunta 54 ¿Cuál de estas cosas podría hacer que conducir sea peligroso y causarle problemas con la ley? A. Sustancias controladas como drogas ilegales o medicamentos recetados B. Agua potable C. Comer una comida saludable D. Viendo una película La respuesta correcta es A. Sustancias controladas como drogas ilegales o medicamentos recetados Tomar drogas ilegales o ciertos medicamentos recetados puede afectar su capacidad para conducir de manera segura Y podría llevar a que lo arresten por conducir bajo los efectos del alcohol Es importante ser responsable y evitar estas sustancias antes de ponerse al volante Pregunta 55 ¿Cuándo no está permitido adelantar? A. En caminos rectos B. En los estacionamientos C. En las intersecciones D. En tu camino de entrada La respuesta correcta es C. En las intersecciones No debe rebasar a otros automóviles en las intersecciones, que son lugares donde las carreteras se cruzan Es importante esperar su turno y tener paciencia para mantenerse seguro al conducir Pregunta 56 ¿De qué te das cuenta cuando estás a punto de girar hacia una carretera con una línea amarilla discontinua en el medio? A. Estás en un camino de sentido único B. Hay un desfile en el camino C. Es hora de una carrera D. Estás en un camino de doble sentido La respuesta correcta es D. Estás en un camino de doble sentido Cuando ves una carretera con una línea amarilla discontinua, significa que estás en una carretera de doble sentido, donde el tráfico puede venir de ambas direcciones Es importante estar atento a los vehículos que se aproximan y conducir con seguridad Pregunta 57 Cuando conduces detrás de una motocicleta, ¿qué es bueno hacer? A. Toca la bocina para advertirles B. Deje una distancia de seguimiento mayor C. Conduce muy cerca de la motocicleta D. Cambia de carril de repente La respuesta correcta es B. Deje una distancia de seguimiento mayor Es una buena idea dar más espacio a las motocicletas permitiendo una mayor distancia de seguimiento Esto le ayuda a reaccionar de forma segura si necesitan detenerse rápidamente o si hay una emergencia Pregunta 58 ¿Qué debe hacer un conductor cuando ve un semáforo en rojo intermitente? A. Acelera y ve rápido B. Date la vuelta y regresa C. Deténgase antes de entrar a la intersección D. Toca la bocina con fuerza La respuesta correcta es C. Deténgase antes de entrar a la intersección Cuando un conductor ve un semáforo en rojo intermitente, debe detenerse por completo antes de ingresar a la intersección Esto es importante para evitar accidentes y garantizar que la carretera sea segura para todos Pregunta 59 ¿Qué debes hacer cuando estacionas tu auto en una calle cuesta arriba con acera? A. Gire las ruedas delanteras hacia la acera B. Mantenga las ruedas rectas C. Acelera y toca la bocina D. Aleje las ruedas delanteras del bordillo La respuesta correcta es D. Aleje las ruedas delanteras del bordillo Cuando estacione cuesta arriba con un bordillo, debe alejar las ruedas delanteras del bordillo De esta manera, si tu coche empieza a rodar, se alejará de la carretera y no se incorporará al tráfico Lo que lo hará más seguro Pregunta 60 ¿Qué deben hacer los conductores cuando ven un semáforo en verde fijo? A. Detén tu auto B. Date la vuelta y regresa C. Continúe conduciendo A menos que ya haya vehículos o peatones en la intersección D. Toca la bocina con fuerza La respuesta correcta es C. Continúe conduciendo A menos que ya haya vehículos o peatones en la intersección Cuando vea una luz verde fija, significa que puede avanzar Pero debe tener cuidado y estar atento a otros automóviles o personas que puedan estar ya en la intersección Su seguridad y la de los demás es muy importante Espero que hayas disfrutado este video Si aún necesita más práctica, mire estos videos o haga clic en este enlace para obtener su hoja de trucos Que lo ayudará a aprobar su examen del DMV en su primer intento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!